Buenas, 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 mi gente de esas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Esotérica Astral. Mi nombre es Valeria, estoy transmitiendo desde Mendoza, Argentina. Vamos con esta canalización para mis Aries. Bienvenidos, Aries, Sol, Luna, Ascendente, Venus o Marte. Voy a sacar tus cartas principales para este fin de semana del 24. Estamos en viernes 24, sábado 25, fecha patria, acá para la República Argentina. Domingo 26, ¿sí? Vamos entonces con tus cartas principales. Voy a dejarla abierta, no la voy a hacer temática para ver qué es lo que quiere decir, como para ir retomando un poquito las energías. Ya que sí, he estado un poquito ausente, gente, he estado con mucho, mucho trabajo, gracias a Dios. Un beso para todos mis Aries, para todos mis consultantes. La agenda de junio ya está abierta, así que ya pueden ir concretando su cita. Y voy sacando tus energías principales. Me habla de control, celos, manipulación, manipulación energética para equilibrar una situación. Habla de control, celos y manipulación de una persona para con vos. Esta persona puede responder a una reina de fuego. Puede ser una pareja, puede ser tu pareja real, tu pareja concreta. Es una persona que tiene todas las emociones para con vos, Aries. Entonces voy a empezar a desglosar. Yo veo acá que para esta persona la justicia o el equilibrio debe de manipularse. ¿Sí? Para llegar al equilibrio de una situación, como puede ser una relación, como puede ser un litigio, como puede ser inclusive un divorcio, Aries. Puede ser un divorcio, puede llegar a estar hablando de divorcio acá. Me habla de que esta persona está manipulando las cosas, sí está hablando acá con alguien para concretar tal vez... Acá se viene una contienda grande, veo, ¿eh? Se viene una contienda bastante, bastante grande. Esta mujer es una mujer que se está uniendo a una persona que no le conviene. Es una mujer que está cayendo en un vicio bajo muy grande, ¿sí? Puede ser inclusive adicción, puede ser promiscuidad, puede ser prostitución. Es una mujer que debería demandar su comportamiento. Me habla de que es una mujer muy posesiva, es una mujer que tiende a atar a las personas, tiende a manipular a las personas, sea con brujerías, sea con control, celos, manipulación, ya lo dije, ¿sí? Que esta persona lo que tiene que entender es de que no puede controlar a nada, ni a nadie, ¿no? De que solamente el control yace dentro de ella. Es una mujer que, por ejemplo, no te deja avanzar, Aries, ¿sí? Seas Aries mujer o hombre, pero es una mujer que no te deja avanzar. Es una reina de fuegos. Es una persona con quien hay muchas luchas y con quien hay muchos problemas de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Hay muchos problemas. Hay separación, hay peleas, hay discusiones, hay muchos altercados. Acá, por ejemplo, si estamos hablando de una relación sexual, hay debilidades. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la espiritualidad, con la fe, tiende a manipularse y se usa pero para el mal. ¿Sí? Se usa para atar acá a un caballero de oros, ¿sí? Para ligarlo a nivel emocional, a nivel espiritual. Inclusive acá, con respecto a la justicia, puede ser que le esté hablando a un Aries que sea que sea abogado, que sea juez, que sea fiscal, que tenga algo que ver con la justicia. Yo veo que estás totalmente conectado y conectada a lo negativo en esta relación. En esta relación, todo lo que queda es negativo. Veo que hay una herida del pasado que no podés superar, por eso no podés equilibrar esta situación, no podés salir de esta situación, te sentís totalmente atrapado. Veo que vos por momentos sos muy inocente ante esta situación porque por momentos vos sentís que vos podés controlar esta situación, y estás muy lejos de controlar esta situación porque esta persona tiene todo el poder. Tiene todo, en este momento, esta mujer tiene todo el poder de destruirte, Aries. Todo el poder de destruirte y toda la intención de destruirte. La intención de destruirte económicamente, espiritualmente ya prácticamente lo está haciendo, energéticamente ya prácticamente lo está haciendo. Y de dejarte en la calle sin nada, porque esta mujer está tentada por el diablo. Esta mujer está tentada por el diablo. Es una persona muy peligrosa. Fíjate que la papisa nos habla de una mujer muy elevada a nivel espiritual, de una mujer que tiene que reflexionar, de una mujer que tiene que pensar muy bien las cosas, de una mujer que tiene que estar inmovilizada, que tiene que estar paralizada. Pero esta mujer está haciendo todo lo contrario. Está recurriendo a la magia, está recurriendo al esoterismo, está recurriendo a lo más vil y cruel que puede tener una mujer. O sea, recurrir a las porquerías para atar y ligar a alguien y coartarle los caminos. Y si bueno, si sos mujer, y esta es una mujer, es tu enemiga declarada número uno. Esta mujer responde a energía de fuego, puede ser que tenga fuego en su carta. Mirá, yo conozco muchas cartas. Yo tengo gente, por ejemplo, que es de tierra, pero tiene un ascendente en aire, y tiene Venus y Marte en Leo, por ejemplo. Tengo gente que tiene las lunas en Leo, pero son tierra. Tengo gente inclusive que son aire, y tienen por ejemplo un ascendente aire, Géminis, ascendente, Acuario, por ejemplo, Venus, Marte, y todo en Leo. Entonces mucho cuidado con eso, porque yo veo acá mucha energía leonina. Bueno, ¿qué más veo, gente? Veo que... Acá se va a llegar a establecer una... Ay, qué difícil decírselos. Se va a develar un secreto muy grande. Fíjense que estamos en una luna llena en Sagitario, y muchas verdades y muchos secretos salen a la luz. Esta mujer va a ventilar muchas cosas. Porque está cansada, y va a sacar todos los trapitos al sol, esta mujer. Y fíjense en que justamente con quien... De quien va a develar las cosas acá es de... Alguien a quien le ha tenido durante mucho tiempo un amor muy profundo. Una mujer que tal vez va a revelar algo, pero va a traer muchas consecuencias. Va a traer un coletazo, ¿no? Creo que así le voy a llamar al video. Porque esta mujer, a través de todo esto que va a atravesar, Porque acá va a haber una separación, créanme, que acá va a haber un acatón de grande, Yo creo que esta mujer va a lograr estabilizarse a nivel interno. Después de todo esto. Necesita olvidar a una persona. Por ejemplo, si vos, Aries, no tuvieras pareja, Yo veo de que tenés como que, como le dije recién a la canalización general, Creo que acá tenés que empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. A las parejas las tenemos que empezar a ver como de otra perspectiva. Y también los conceptos que tenemos del amor. Porque todo eso, créanme, que va a cambiar en este último tiempo. Si tenés pareja, me habla de que puede haber una renovación importante con respecto al amor, Con respecto a una relación, con respecto a un rey de espadas. Entonces puede ser que yo le esté hablando a una Aries o a un Aries que está en relación con alguien de Géminis, de Libra o de Acuario. Un cuatro de copas. ¿Sí? Alguien que conociste en una fiesta. Veo que viene un rey de copas hacia vos. Puede ser una reina de copas. A manifestarte que tiene absolutamente toda la felicidad para con vos, Aries. Quiere todo con vos. Quiere compromiso con vos. Quiere casamiento con vos. Quiere todo. ¿Sí? A nivel interno le completás a esa persona. Pero siento que todavía es como que se está resistiendo esta persona al cambio. Siento que todavía ahí está con un poquito de miedillo. Porque está atravesando una crisis a nivel interno. Puede ser inclusive vos, Aries, que estés atravesando una crisis a nivel interno. Y esto me habla como de una falta de fe. Esto me habla como de tener que superar desafíos de la vida. Y me dice que tenés que actuar con mucha prudencia. Por ejemplo... Con respecto a los ideales, con respecto a las expectativas, tenés que tener mucho cuidado, Aries. Tenés que tratar de hacer foco en lo que es real, en lo que podés controlar ahora, de manera real, y lo que es más bien ilusorio. Lo que forma parte de ilusiones, ¿no? Que no son proyectos muy cercanos que puedas llegar a concretar. Así que bueno, esto por ahora, Aries, te dejo un beso grande, nos escuchamos en la próxima canalización. Y ya sabes, para las lecturas personales, abajo tenés mi número. Un beso grande, feliz fin de semana. Chau, chau.